El estar en la posición que tiene la familia hoy obviamente es muy bueno, pero ¿cómo saber cuando llega alguien y llega de corazón o llega buscando lo material? Eso aplica para amigos, novio de sus hijos, novia de sus hijas. Hace poco le dan en Europa un título nobiliario y quiero preguntarle algo a mi estilo. ¿Qué se siente a los 60 años sentirse varón por primera vez? Robert, mira, el COVID para mí fue un antes y un después. Uno no sabe lo que tienes hasta que tú no sabes que lo puedes perder. O sea que todo lo material y nada es lo mismo, Robert, es lo mismo porque no hay precio para tu salud. Se pone bueno, se pone ringo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Esto de tener invitados en el patio es ameno, es divertido, es interesante, pero en el día de hoy mis invitados van mucho más allá de eso. Hoy tengo un programa especial porque hoy vamos a aprender cómo hacernos millonarios. Yo quiero que ustedes ahora mismo pongan a grabar este programa porque gracias a mis invitados, si Dios quiere, de aquí a unos años, usted y yo nos vamos a volver millonarios. Qué placer tener hoy en el patio de Robertico a Tati y a Pedro Gribitey. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. No sé si la presentación era la más conveniente, pero para qué nos voy a engañar. Si yo vengo a hablar con Pedro y Tati y Gribitey, todo el mundo va a estar pendiente al tema del dinero. Aparte de que la familia es una familia más que reconocida, más que unida y más exitosa de las que tenemos aquí en esta ciudad de Miami, pero al pan, pan y al vino, vino. Por eso vamos a empezar hablando de una cosa y ahí nos vamos a ir brincando para otra y para otra y para otra. Yo quiero decir algo. No sé si Tati está de acuerdo conmigo. Yo llevo días, casi meses, buscando información de Pedro en las redes. Pedro es un fantasma. Total. Pero de Tati, hoy en las redes hay más información que de Bad Bono. Yo quiero que me diga, Tati, por qué pasa eso. Bueno, eso se lo debo gracias a mi hija, porque ella lanza su canal de YouTube y ella se volvió en aquel momento, wow, un boom. Mira lo que pasa, Robert. Camila llegó a ser la primera latina, o sea, de habla hispana, que empieza a hablar de lujos, de lujos, de cosas extravagantes y todo. Es la primera, eso tú lo ves mucho en la parte americana, en inglés, en los chinos, Singapur, pero hispano. Todo el mundo con ese tema es más recatado en el sentido, porque por supuesto en México hay millones de millonarios, pero con el tema de que lo secuestren y todo, nadie muestra. Y así mismo es en toda América Latina. Y aquí en Estados Unidos, que también existe, son más privados, son más low profile, así como mi esposo. Mi hija abre una puerta de Pandora, donde ella se lanza, que ahí tengo una anécdota, la primera vez que ella saca su video, que ella cogió la placa en un día, la placa de YouTube en un día, le empiezan a escribir, te voy a secuestrar, te voy a matar y todo eso, porque claro, nosotros nunca habíamos lidiado con eso y eso, yo, madre afirma, me asusté, yo a mí hasta lesbía y todo, en serio. Y yo digo, mira lo que está pasando, me dijeron, no te preocupes, son muchachitos de la red y no son ni de aquí, son de otros países, sobre todo de América Latina más que nadie, son jovencitos, no te preocupes. Incluso hasta Sandra Sire me dijo, no te preocupes, Tati, son normales, son, ¿qué opinas? Pero bueno, nosotros por supuesto nos asustamos, tomamos todas las medidas y ahí ella sale. Cuando ella sale, yo empiezo a salir los videos de ella y empiezan a pedirme, me pusieron el nombre y todo ello, ellos mismos se pusieron Camilover y a mí me pusieron Mami Lover. Ese nombre me lo dio los seguidores, eso ni me lo busqué yo. Y ellos empiezan a pedirme que yo empiece a abrir mi canal, que empiece a salir y yo dije, bueno, yo no voy a competir con mi hija en lo que es fashion, porque no es mi estilo. Y segundo, no se ve bien tampoco, ellos me ven como una madre, como alguien que le va a dar consejos, déjame irme por la parte de los consejos. Cuando yo me voy por ese lado, es cuando empiezo a ver todo el feedback que tengo ahora de todos los problemas de las personas y que todo el mundo me ve como eso, como en alguien, que pueden ver a alguien que pueden pedirle ayuda, consejos. Y bueno, creo que me he vuelto una celebridad con eso, porque ven en mí lo que a lo mejor nos obtienen en su familia, en sus padres, ellas me dicen a mí, yo hablo mejor contigo que con mi mamá, que con mi familia, que con mi papá, yo me siento mejor hablando contigo que con mis maestros o con mi esposo. Y ven en mí a alguien que los pueda ayudar y yo aquí estoy para todos ellos. Yo, como siempre digo, siempre hay alguien que nos ve por primera vez, a usted, a mí, a Pedro, ni decir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un pedacito de ese video para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Mira para eso. Este que está por acá es un Bentley Bentayga y es el carro de mami, ya que la tenemos por aquí. ¿Ven, mamá? Hola, YouTube. El mundo de Camila. Lo más cool de este carro, que es lo que más me gusta a mí, es que trae unas copitas incluidas. Vamos a brindar, mamá. ¿Y dónde está champán? Está aquí, pero no hay. Y una vez que está abierta la botella de champán, la podemos colocar aquí. A la próxima brindamos con champán. Lo que a mí me gusta de mi carro es que tengo para trabajar mientras me van manejando. Y entonces tengo mi tableta aquí. Podemos así trabajar, navegar, entrar al canal de YouTube de Camila, muy importante. Y ya se me descalcó la batería viendo los videos de Camila. Cuando ella encienda, le pondré un video de ella en la próxima vez. Y algo que sí deben saber es que de este tipo de Bentayga Munez, solamente hay cinco en Estados Unidos. Y uno es mío. Para llegar al hoy, hay que hablar del pasado. Yo tengo que preguntarle de qué parte de Cuba viene, a qué se dedicaban en Cuba y desde cuándo están aquí en Estados Unidos. Yo soy de La Habana, estudié computación y en Cuba estuve trabajando en una empresa que se llamaba Vicunza al principio, después le cambiaron el nombre. Y se dedicaba a lo que era vender comida e insumos electrodomésticos a los religiosos y a empresas. No era para el público, era solamente para empresas y para los religiosos y embajadas y eso. Pedro, ¿usted de qué parte de Cuba? Yo soy de Santiago Espíritu, me fui a Santa Clara a estudiar medicina, estudié medicina. De ahí me fui a hacer neurocirugía a Calito García y de Calito García me fui para el oncológico y ahí trabajé en Cuba hasta que viene para los Estados Unidos. ¿En qué año llegan a Estados Unidos? En los principios de los 90. Es decir, que relativamente no hace tanto tiempo, para usted a lo mejor puede ser una eternidad, pero en el calendario no es mucho tiempo para lograr el éxito tan grande que hoy tiene. Pero antes de llegar ahí, Pedro, ¿su familia, por ejemplo, a qué se dedicaban en Cuba? Mi familia, antes de la revolución, nosotros somos judíos, vivimos de Hungría, vinimos a Santander, en Santander decidieron venir para Cuba y nosotros nos dedicábamos a todo lo que era la exportación de Pedro Homé, Felipe II, eso es lo que nos dedicábamos en Cuba entero. Nosotros éramos el principal distribuidor de todos los productos de España en Cuba, eso se dedicaba a mi familia, hasta que la llegada de Catron que nacionalizó todas las empresas extranjeras que había en Cuba y nos nacionalizaron todos los negocios. Mi mamá fue, trabajaba en una librería hace muchos años y después fue, trabajó en una empresa de arquitectura y proyectos que estaba en, en, en el Vedado, cerca de, bueno, empresa de arquitectura y proyectos, tienen que seguir ahí en el Vedado, no sé bien, no sé bien ahí. Me llama la atención, siendo Pedro de Santi Espíritu, y usted es de La Habana, ¿dónde y cómo se conoce? En La Habana, pues Santi Espíritu yo no iba a ir. ¿Por qué llevan el mismo apellido, los dos? Porque aquí cuando te casas, no sé si tú sabes, la esposa coge el apellido del esposo. Sí, a ver, yo a veces le pregunto cosas, pero siempre pensando en las tantas gentes que no está viendo, que cuando, acuérdense que por ejemplo Cuba, que no se usa eso, puede alguien que piensa que son hermanos, entonces, por eso hago la pregunta. Ah, bueno, es eso, porque aquí cuando te casas, automáticamente coges el apellido del esposo. Y bueno, no es por menospreciar mi apellido, pero Gómez hay un millón, Grivitei, Tati Grivitei, soy yo sola. Ok, ¿de dónde viene el apellido de Grivitei? Nosotros somos húngaros, de Hungría, mi familia viene a Santander, nos criamos en la parte de Santander, en el norte de España, Cantabria, de Cantabria van a Cuba, en Cuba mi abuelo con sus tres hermanos, eran cuatro hermanos, se establece en Santi Espíritu, entonces ahí es cuando empezamos con los negocios de la exportación de Pedro Homé, Felipe II, todo eso empezamos a distribuir por Cuba entero, y ahí es cuando empieza mi familia. Estamos hablando que era una familia, como se decía en aquel tiempo, adinerada, una familia... Mi familia, entre las 100 familias españolas más ricas que había en Cuba, mi familia era el lugar número 65, entre las familias más adineradas que había en Cuba. Yo quiero preguntarle algo que me llama la atención de cómo hoy los lleva a la vida. Me imagino, o te lo voy a dejar a decir que me conteste, ¿cómo eran de niño? Porque yo tengo una imaginación de que Pedro era un niño ejemplar, de esos estudiosos, con espejuelitos de temprano, que hacía la tarea, pero Tati, me parece que hay un contraste de la niñez de cada uno. Tati, por ejemplo, ¿cómo era de niña? No te equivocaste, la estudiosa era yo, la aplicada era yo, a él lo votaron como de cinco escuelas. Él era malísimo de niño, malísimo, de niño él era malísimo. Yo sí era súper aplicada, yo sí era de entregar la tarea. Yo me recuerdo que yo estaba en sexto grado, yo fui también, nunca se me había olvidado, y la maestra mandó hacer, que teníamos que hacer la reproducción del zapatico de rosa de José Martí. Yo no dormí esa noche junto con mi mamá, hicimos el zapatico de José Martí en un cofrecito y toda la tarea. Cuando yo llegué al otro día, con mi tarea que nos habían mandado con mi cofrecito del zapatico de José Martí, nadie lo hizo, nadie lo hizo y la maestra dijo, bueno, está bien, no importa, cogen una semana más. En vez de premiarme a mí, que fui la única que le entregué, mire, eso para mí me entró una decepción. Yo dije, contra, yo con lo aplicada, con lo consciente, que no dormí, por tratar de hacerlo bien, y que no hayan reconocido mi esfuerzo, y le dieron un tiempo a todo el mundo para hacerlo, eso me dolió a mí, porque yo si era con eso, en los estudios yo sí soy OCD, o era, porque ya no es que estudie, pero era siempre bien aplicada. Esa nerda, esa era yo. Mira, eso es otro ejemplo de que las apariencias engañan. Pero, ¿y realmente era ese chico malo que dices tanto? Malísimo. Yo era un chico muy bueno, yo soy único hijo, mi padre estudió en la universidad, en la universidad de La Habana, mi otro tío es médico, mi otro tío estudió teología en los Estados Unidos, yo tuve rigor de estudio desde que era muchacho, pero de verdad no era un muchachito muy sociable, no son muy friendly people, no me iba muy bien con los demás, y es verdad que me expulsaron de casi todas las escuelas, me expulsaron. ¿Qué? Mira para eso. Eso estoy seguro que nadie se lo puede imaginar, ¿verdad? No, nadie, nadie, él era maldito, era malísimo, y cuando era chiquitico la abuela lo llevaba a la escuela, y cuando va entrando le dice la directora de la escuela en primaria, ay, ¿y por qué está aquí? Dice él, porque me botaron de todas las escuelas, y la abuela le dio un pellizco, porque niños que no tenemos más escuelas donde ponerte. Así mismo era. Pedro, cuando uno es niño uno siempre sueña con qué voy a hacer cuando sea grande, es decir, en el caso de las profesiones que más vienen a la mente, ser médico, ingeniero, arquitecto, no sé en el caso de ustedes, ¿ustedes soñaban con eso? ¿O ya ustedes soñaban con ser millonario? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo siempre aspiré de que yo iba a ser alguien desde el punto de vista de lo que yo estudié, siempre me veía alguien relevante en lo que yo estudié, alguien importante en lo que yo estudié, pero cuando yo puse un pie en este país, yo dije, yo voy a lograr lo que yo quiero. Yo no sabía si iba a ser millonaria, pero por lo menos de que iba a lograr lo que yo quería y vivir bien, y encaminarme, sí lo tenía en mi presentimiento, de que yo decía, sí, esto es para adelante y para adelante y para allá vamos. ¿Pedro, en su caso? En mi caso, yo era un muchacho que soy único hijo, mi padre siempre me inculcó que había que estudiar, que había que estudiar, podía ser maldito, podía ser lo que, pero que había que estudiar. Yo quería ser abogado, pero mi padre, que era el que mandaba en la casa, me dijo, no, tú no puedes ser abogado. En el comunismo, el abogado se muere de hambre, tú tienes que estudiar medicina. Míralo aquí haciendo entrevistas. Tú tienes que estudiar medicina y tienes que estudiar medicina, y obligado, me fui a estudiar medicina porque no me gustaba la medicina, me gustaba la abogacía, pero mi padre me dijo, no, 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 usted tiene que ser médico, usted tiene que ser médico, y así empecé a estudiar medicina. De hacer dinero, yo te voy a ser sincero, desde que yo abrí los ojos, siempre voy a hablar de mi familia, de lo que llegó mi familia, que llevamos sin nada a Cuba y que ya legramos tener un capital en Cuba. Yo de muchacho me compraba las bolas y las bolas las vendía. Los trompos los vendía, todo lo vendía. Eso lo tenía en la sangre. Mi padre me decía, pero ¿por qué hiciste eso? Padre, lo vendí, las bicicletas las vendía, todo lo vendía, era único hijo. Y mi padre decía, pero ¿por qué haces eso? Bueno, eso me parece que es lo que venía en mi jefe, de progresar. De judío negociando. Sí, así mismo es. Para nadie es secreto que hoy son una de las familias más adineradas y más sólidas de esta ciudad. Pero quiero saber, ¿con cuánto dinero llegaron a este país? Yo llegué con 20 dólares. Eso sí es famoso. Yo llegué con 20 dólares. Y llegué con 20 dólares, no era que tenía 20 dólares. En Cuba teníamos más dinero, pero mi esposo llegó un mes antes que yo. Yo llegué un mes y la niña y mi mamá llegaron unos meses después. Entonces yo no iba a dejar a mi mamá y a la niña sin dinero. No era mi caso. Aparte, yo sabía que yo venía aquí a echar para adelante, yo sabía que yo venía a emprender, yo sabía que yo venía aquí a buscar lo que nosotros queríamos. Y entonces lo que tenía se lo dejé a mi mamá y a mi hija. Y vine con 20 dólares, literal. ¿Y usted, Pedro? No, yo no puedo decir mentiras. Yo no vine con 20 dólares. Gracias a Dios, en Cuba, me fui de Cuba porque quería libertad. Porque yo no quería vivir en un país donde tenía esa opresión y donde no pudiera sobresalir. Yo en Cuba tenía cuatro carros. Cuando yo tenía, yo le había comprado el carro a Paulito Milané en 7.800 dólares. O sea, no tenía problemas económicos, no tenía. Lo que quería es libertad. Y progresar. Yo tenía un dinero, yo tenía un dinero con el cual yo cortaba para empezar a caminar en los Estados Unidos. Y ese fue el dinero que traje para poder hacer, para poder caminar lo mejor. Yo quisiera hacer una pregunta que no sé si tiene respuesta. ¿Qué hay que hacer para pasar ese cero que está a la izquierda del punto para la derecha del punto? Porque todos sabemos que el cero a la izquierda no vale. Exactamente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo te voy a dar mi opinión. Primero, primero tienes que centrarte en lo que tú quieres hacer. Eso es muy importante. Por dónde tú quieres ser, en qué tú eres bueno, en qué tú puedes destacar, en qué tú eres la diferencia con la otra persona. Segundo, aparte del talento, tienes que tener la perseverancia. Yo soy una persona muy perseverante, Robert. Yo soy una persona que si yo digo, yo voy a hacer esto, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo por ahí lo voy a lograr. Yo soy muy disciplina, muy disciplinada en lo que yo quiero proponerme. Yo soy muy disciplinada. Y eso creo que fue un poco el éxito de nosotros dos. El talento y el empeño de querer llegar hasta donde uno quiere. Tercero, como digo yo siempre, las oportunidades. Las oportunidades se tienen que dar y tú las tienes que tomar. Uno tiene que pensar siempre en lo que tú tienes y en lo que tú quieres llegar. Y yo creo que si tú te lo propones y tú eres disciplinada y tú eres también objetiva con lo que tú quieres hacer, tú lo vas a lograr. Te puede tomar menos o más tiempo, pero lo vas a lograr. Pedro, mira, yo tuve una suerte divina. Mi suerte es mi esposa. Mi esposa es una persona sumamente inteligente. Yo digo que en mi familia el menos inteligente soy yo. Mi mujer es mucho más inteligente que yo. Ay, lo vine a reconocer ahora después de tantos años. Mi mujer es una persona que como dicen, que dice vamos, vamos y vamos. Nosotros durante más de veintipico años lo único que hicimos fue trabajar, trabajar, trabajar y el dinero invertir. El dinero invertir. No te puedo hablar de vida nocturna en Miami y de eso, todo el dinero lo que hicimos fue invertir. Yo le decía a mi esposa que yo no me conformaba con la fruta. Yo tenía que ser el dueño del árbol. Yo quería tener el árbol que fuera mío y tener la fruta. Yo empecé que me consiguió el trabajo por cierto por primera vez. El primer trabajo que tuve en este país fue de asistente de una clínica de cirugía plástica de unos judíos. Ahí me llegué muy bien con esos judíos y yo al cabo de los seis meses era el dueño de la oficina y los judíos trabajaban para mí. Y de ahí empezamos para adelante y para adelante y para adelante y todo el dinero que ganamos y todo el dinero que eso lo invertimos. Lo invertimos, lo invertimos, lo invertimos y ese es el resultado que tenemos hoy. El estar en la posición que tiene la familia hoy obviamente es muy bueno pero ¿cómo saber cuando llega alguien y llega de corazón o llega buscando lo material? Eso aplica para amigos, novio de sus hijos, novia de sus hijos, esposa. ¿Cómo saber si esa persona que llega a su vida hoy llega buscando a la familia o llega buscando la fortuna de la familia de la iglesia? Bueno, Robert, en primer lugar mi esposo no es, como él mismo te dice, él no es friendly people. So poder llegar hasta bien cerca puesta trabajo, hay que pasar varias barreras porque él no se abre con la persona. Aquí la que más abierta y más soy yo pero igual una cosa es yo ser friendly con todo el mundo y otra cosa es darle acceso a mi vida íntima, privada, a mi familia, a todo el mundo. Con eso nosotros tenemos cierta distancia. No por nada sino porque yo respeto la privacidad de mi esposo y yo aunque me guste siempre compartir y me gusta a lo mejor estar rodeada de personas, no es el caso de él y nosotros somos una pareja. Tenemos que los dos compenetrar lo que le gusta a él, lo que le gusta a él tenemos que tener un equilibrio y yo he respetado eso siempre. A mi esposo no le gusta mucho a gente, a mi esposo no le gusta la casa llena de gente, eso no le gusta a él y yo lo he sabido respetar. Por lo tanto, yo he tenido siempre ese detalle de no darle entrada a todo el mundo, si me llevo bien con todo el mundo, si soy amable con todo el mundo, para todo el mundo tengo una sonrisa, un abrazo, un cariño, pero ya dejar la entrada íntima hasta la casa ya es otra cosa. En el caso de los novios, por supuesto, siempre, a mi me dio una gracia cuando Camila es ese novio de Juan Carlito, nosotros hasta los mandamos a investigar y todo. No te creo. Claro, por supuesto, los mandamos a investigar y todo. Y tú sabes que yo me alegro tanto, 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 no quisiera otro yerno que el esposo de mi hija. Lo mejor, lo mejor que ha pasado, lo mejor que ella tiene, yo le digo a ella, si te divorcias no sé lo que vas a hacer porque se queda aquí viviendo. Voy a aprovechar para mandarle ya oficialmente una invitación a Camila y a su esposo porque es otro programa que quiero hacer en cuanto ella, bueno, sabemos que está embarazada y que en cuanto se sienta lista, Camila, la invitación está hecha y quiero conocer también a tu esposo. Volviendo al tema de farándula, por llamarla de alguna manera, a Tati todo el mundo la conoce como la Mami Lover, ya dijiste ahorita quién te lo había puesto, pero a Pedro, ¿cómo se le conoce? Por lo menos en el ambiente familiar. En la farándula como el Papi Lover ya todo el mundo lo ha bautizado así. ¿También? Sí. Pero mira, de Papi Lover como tal tampoco hay nada. No, pero así le llama. Ah, mira, eso yo no lo sabía. Me da una gracia porque él se encuentra con personas en la calle, me da una gracia porque dice, él le estaba comentando casualmente con mi yerno, con su yerno y con Rafa que es el asistente de nosotros que lo queremos como si fuera otro hijo y mi esposo, ahí está, atrás de cámara y mi esposo le dice, no, yo estoy yo que no puedo ni meter una línea ni nada porque donde quiera que llegue me conocen. Llegué a un lugar y me dijeron, ay, el Papi Lover y yo a todos lados, ay, el esposo era el Papi Lover. Dice, yo de verdad que tengo que estar ya de por vida ya quieto en base y más le vale. Pedro, ¿y no ves en un futuro no lejano como un reality así como los Kardashian una cosa así ahora que no sé si lo puede decir públicamente en los planes que vienen ahora acerca de mudarse? ¿Nunca has pensado como ya en la tranquilidad del hogar? Mira, yo soy una persona que me gusta mucho mi privacidad, vivir tranquilo como tú me ves y no soy una persona muy friendly people, no, como dice Tati, no dejo que entre mucha gente a mi casa. Quien manda a la casa te soy sincero, es Tati, Tati es la que se caiga de hacer esas relaciones con todo el mundo, a veces me dice mira hoy vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer una entrevista, de mí no aparece casi nada de internet, me dice vamos a, todos los meses tiene dos o tres ganas y yo ahora la acompaño porque bueno, tengo que acompañarla pero ese no es mi mundo, mi mundo es estar tranquilo, tener la cabeza fresca, qué voy a invertir, qué voy a recoger, qué está pasando en la bolsa, qué es lo que me está dando la bolsa y eso es mi mundo. A propósito de dejar entrar personas a la casa, agradecerles que me hayan ofrecido su patio hoy porque el que José Pau se dio cuenta pero siempre hay alguien como, no es que mi casa se parezca a la de usted pero como el fondo a veces lo ponemos un poquito medio desfocado, agradecer que estemos grabando hoy aquí en el patio de esta bonita casa. Tati, veo que tiene más de 200.000 seguidores en Instagram, ¿por qué no aprovechar esa red social y trabajar otras como TikTok, YouTube, Facebook? Porque mi opinión es que usted es más artista que muchos de los artistas que hoy están en la red. Ay, Dios mío, mira Robert, aunque tú no lo creas, yo no tengo mucho tiempo. Te voy a explicar por qué. Yo no voy físicamente a ninguna de las oficinas de nosotros pero yo trabajo todo desde la computadora. Primero porque lo que estudié fue computación y segunda porque me siento más cómodo trabajando desde mi casa y yo desde por la mañana tengo que empezar a chequear todos los e-mails, chequear todas las inversiones, chequear todas las correspondencias, encargarme de responder todo lo que me dicen, encargarme de todas las propiedades que nosotros tenemos, ver lo que tenemos, revisar si tengo algunas entradas de clientes al B&B que eso también me encargo yo. Algunas las casas de B&B que tenemos aquí en Miami sí me las atienden una compañía pero las que tengo fuera de Miami las atiendo yo personalmente. O sea, las que tengo fuera de Estados Unidos mejor dicho las atiendo yo personalmente y entonces eso quisiera yo darle ¿por qué? Porque mis empleados por ejemplo en Dominicana no hablan inglés entonces yo soy la que tengo que dar esa respuesta y escribirle todo y yo tengo el día entero bien bien ocupado y para dedicarle realmente para hacer un trabajo mal por eso no lo he querido hacer. TikTok te voy a ser honesto no lo entiendo no lo entiendo entonces como TikTok no lo entiendo yo lo mismo que pongo en Instagram lo posteo para TikTok para si esa interacción no lo tengo porque no lo entiendo Facebook es algo cómico porque Facebook es de mi generación cuando surgió Facebook mi hija era chiquita no lo conocía yo estaba en Facebook después que mi hija creció que ella nos decía que Facebook era para viejo entonces me metí en Instagram y ahora Facebook ha cambiado y no puedo que entiendo Facebook mucho estoy ahí que no entiendo Instagram como los tengo a todos ellos que son los que manejan y son los que me han ayudado y ya lo entiendo mejor y YouTube requiere de un tiempo de dedicación grande YouTube es una producción hacer video YouTube es una producción pero mi hija y yo estamos haciendo porque gusta mucho los shows de ella y mío eso ha gustado siempre mucho entre madre e hija todo eso que tenemos y estábamos hablando con Rafa casualmente hacer algo de eso a nosotros se nos han acercado Rafa sabe varias compañías para hacer reality incluso estuvimos hicimos un thriller no verdad que lo hicimos un case lo hicimos y todo no sé en qué ha quedado en eso estamos no le hemos hecho mucho hincapié de seguimiento porque Camila primero nació la bebé después ahora está embarazada entonces no le quiero poner a ella presión y le hemos dejado un poco de la mano quién sabe muy pronto quizás el año que viene o otro año más arriba saldrá algo como Keeping on with Kardashian Keeping on with Giri Vitae algo así puede que salga se está cocinando algo de eso entonces no andaba muy lejos yo no 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 estaba lejos por eso me quedé extrañado dije bueno ¿y quién le dijo a él algo de eso? no es que yo yo siempre me gusta mirar al futuro y si nadie había hecho la propuesta ya yo te iba a decir que mi equipo de producción y yo estamos listos lo gracioso de él que en todo el libreto y en todo él nunca sale se habla de él pero nunca sale ahí viene ahí está ahí todo y todo eso está ¿verdad Rafa? sale algo de eso sale y él nunca sale entonces la chica de producción me dice no no hay que dejarlo siempre el último capítulo se termina en que ahí viene y ahí se termina ¿cuándo te sale la beta antística? ¿a raíz del éxito de Camila o ya está y era así? bueno yo ahora sí yo me recuerdo cuando yo estaba en la secundaria yo fui yo era como la animadora de todos los programas después en high school en todos en todas las escuelas que yo he estado en la universidad en high school en la secundaria en lo que es Mireles School yo siempre fui la locutora la que presentaba todas las actividades incluso hacía sketch me acuerdo cómicos que era mi nunca parece que estuve muy en el drama lo mío siempre fue la comedia hice varios sketch de comedia y eso y eso lo tuve ahí que me nacía ¿entiendes? pero nunca lo exploté porque yo quería yo quería estudiar algo como digo yo matemáticas que es lo que me gusta por eso estudié computación que ingeniera sí ingeniera de computación quiero hacerle una preguntita un poco más personal a lo mejor a mi estilo dije en el programa anterior que a partir de hoy iba a dejar una sesión abierta que iba a decir que el invitado podía tocar en la mesa y decir como el dominó paso si no si no la quiere contestar pero me llamó la atención que usted agarró el COVID-19 y estuvo ingresada malita ¿qué se siente al tener tantas propiedades tanto dinero y no poder hacer nada para resolver un problema como ese que usted afrontó que pudo haber estado entre la vida y la muerte ¿qué pasa por la cabeza de una persona en ese momento? Robert tú sabes que ese ha sido uno de los momentos más duros de mi vida yo me recuerdo que yo estaba en el hospital y entra la doctora y le dije bueno ¿pero en qué estado estoy yo? ¿me puedo morir? la doctora me dice a sí mismo fríamente o sea aquí en Estados Unidos ellos son pam pam el vino vino si te puedes morir cuando yo me quedé así porque ella en vez decirme no no sos tan grave o no pienses en eso o no te preocupes que estamos bien no 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 así me dijo si te puedes morir yo me helé y yo me recuerdo que llamé a la casa mi esposo y mi hija estaban en la casa y yo llamé llorando y le dije mire me va a pasar me puede pasar esto yo quiero que ustedes estén preparados fue mi duro Robert porque yo estuve en ICU yo conozco yo conozco estuve al tanto aunque aunque a lo mejor usted no lo sepa y Camila yo sigo bastante sus pasos y conozco todo el proceso y ahora haciendo la tarea conocí un poquito más y me llamó la atención creo que a raíz de eso es que a Pedro lo ponen a dormir creo que tres o cuatro días ahí al lado suyo quiero que me hable un poquito de eso yo cojo COVID porque mi mamá se enferma mi mamá como tiene sus empleadas que salen y la cuidan están 24 horas una de ellas imagínate eso está imprevisto se enferma se lo enferma a mi mamá pero como mi mamá no sale de la casa yo jamás pienso que mi mamá va a tener COVID yo pensé que era que tenía un catarro normal la neumonía de señora mayor y lo detectamos porque ella deja de comer porque mi mamá tiene un buen comer con sus 93 años Dios me la bendiga ella come perfecto y cuando deja de comer me alarmé tenía tos seca y mi esposo dice no eso debe ser de estar acostada párenla en fin le mandamos a hacer la prueba de COVID y en aquel tiempo se demoró muchísimo la prueba de mi mamá se demoró 10 días en llegar positiva cuando la prueba de mi mamá llega positiva ya tú sabes todo el mundo ya tenía COVID cuando mi mamá llega positiva yo voy al hospital me dicen si tienes COVID me dejan ingresada me hacen la placa me hacen el CT scan tenía el pulmón yo soy asmática tenía el pulmón cogido también me ingresan al momento mi esposo dio negativo en ese momento se va para la casa después lo coge y después a él me lo traen y nos ponen a los dos en el mismo cuarto cuando él llega primero cuando me dicen que mi esposo tiene yo empecé a llorar estaba en ICU yo estaba llorando y la mujer me dice no puedes no puedes no puedes estar llorando no puedes estar llorando porque dije ay Dios mío mi esposo se va a complicar y Dios preocupadísimo y dice no te preocupes no te preocupes que todo va a estar bien cuando él llegó él estaba mejor que yo él llegó y estuvo creo que 4 o 5 días yo estuve 15 días pero él estuvo poco tiempo pero Robert mira el COVID para mí fue un antes y un después yo dejé de trabajar en la oficina por el COVID y hoy por hoy yo me dedico mucho a mi salud uno no sabe lo que tiene hasta que tú no sabes que lo puedes perder o sea que todo lo material y nada es lo mismo Robert es lo mismo porque no hay precio para tu salud no hay precio no existe nada yo decía pero que yo puedo hacer que yo tengo que pagar que yo puedo inventar que me pueden poner para yo salir de esto y no existía no había nada yo lo cogí en julio del 2020 recién no había ni vacuna ni nada recién el COVID sale por tanto es cuando tú te das cuenta que tú dices wow ahora la vida tiene que cambiar y tú tienes que pensar en otra cosa ¿en qué? en tu familia en vivir tu vida diferente en dedicarte a tu salud y es pensar en que tú puedes estar hoy pero no puedes estar mañana como si fuera el último día así mismo eso es una enseñanza para todos los que están viendo ahora porque a veces decirlo de boca hacia afuera es una cosa y vivirlo es otra me llama la atención de que hasta en el COVID ustedes estaban junticos y se le ves muy juntos no se cansan el uno del otro hay que hablar no chicos para mí es una bendición de verdad que todas las cosas las llevamos mi esposo y yo por la construcción todo el mundo piensa que yo soy el que me dedico a todo lo que es la construcción yo no me dedico a la construcción el que se dedico el que se dedica a la construcción es mi esposa el que se dedica a todo lo que son renta, propiedades real estate todo eso es mi esposa yo me dedico solamente a lo que es la parte médica a mis inversiones en los hospitales que tengo los centros quirúrgicos en las oficinas dentales en la bolsa de valores todo lo demás lo doy a mi esposa y todos los días conversamos sobre todo eso que yo no trabajo mucho y yo trabajo de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde de lunes a viernes ni un día más yo haciendo la tarea me doy cuenta que Tati a raíz de la pandemia casualmente empieza a dar clases de yoga estudiar piano y tú como que te sumas a todas esas locuras ¿existe algún momento donde tú le dices Tati para allá o tú la dejas que ahí ir a donde quiera? Tati tiene una mejor virtud que es una persona muy perseverante ella me dijo quiero aprender a tocar piano toca piano Tati mira que edad tú tienes no, no, yo quiero tocar piano tú quieres tocar piano no hay problema yo te compro el piano te pongo el piano pero tú tienes que prometerme que tú vas a empezar a dar clases de piano dicho, hecho todos los días Tati tiene una profesora que viene a darle clases de piano da clases de piano tres veces a la semana toca piano todos los días perfecto hay otra cosa que que conozco buscando información y es que hace poco le dan en Europa un título nobiliario y quiero preguntarle algo a mi estilo ¿qué se siente a los 60 años sentirse varón por primera vez? buena pregunta no buena pregunta yo mismo lo tomé por sorpresa cuando mi esposo me dijo mira ahí tienes tu título nobiliario de varón y dije verdad que tú eres una mujer perseverante persistente que lo logra todo ese era su sueño tener un título nobiliario ahí lo tienes bueno la cosa no fue así yo recibo una llamada de está ubicado en Suiza en Zurich en Suiza que es donde se registran todos los títulos nobiliarios y él me llama pero él llama a Tatiana Grivitei entonces yo me extraño así porque me dice no porque aquí me explica lo del título de nosotros de de la ascendencia que tenemos y todo y después yo me doy cuenta de que en este caso sería por mi esposo porque yo no soy Grivitei de nacimiento y me dio una gracia porque el hombre cuando me dice bueno vamos a sentarle a usted su título varonesa si usted quiere incluir a su esposo o no puede incluir a su esposo y no tiene por qué incluirlo él llama por sentado que la varonesa y la Grivitei era yo está bueno eso eso no lo sabía mucha gente no no y yo yo le dije a él yo estaba pensando a lo mejor y ya no incluiste mira eso lo bueno ella hace bien porque si estaba para darte la mala así mismo es ella me dijo te voy a incluir y te voy a hacer varón que bueno que bueno por lo menos que a los 60 años me vuelvo varón yo yo tengo una frase que uso mucho en mi programa que digo que para nadie es secreto ya la he hecho como un poco personal pero me gusta decirla y la voy a decir una vez más para nadie es secreto que cuando uno menos tiene se ocupa más de la familia pero en la medida que el patrimonio va creciendo los negocios van prosperando como que uno tiene menos tiempo para dedicarle a la familia hoy como va eso con ustedes que tiempo tienen para los nietos hablen un poquito de eso todo el tiempo del mundo mi esposo es judío como digo yo en esa parte del todorso nosotros la prioridad es la familia mira Robert aquí bueno ahí está la mesa servida que los invité a cenar aquí se come a las 7 7 a 8 de la noche y aquí todo el mundo tiene que estar sentado en la mesa comiendo eso es religioso aquí se ponen todos los platos todas las copas todo el servicio completo y tiene que estar servido todo el mundo y nosotros mi esposo nosotros viajamos todos todos viajamos a donde quiera que vayamos va toda la familia toda la familia me refiero al núcleo más cercano mi hija el esposo la niña bueno la nana ahora la otra niña la hermana de Cami que es la esposa la hija de mi esposo con su otro matrimonio ella su novio todos nosotros viajamos a todas partes juntos todos a donde quiera que vayamos va todo el grupo si no puede ir uno que otro por un problema de trabajo o de estudio bueno puede ser que eso pase pero la familia nosotros muy unida todas las decisiones las tomamos en familia cada vez que hay un tema nos sentamos tenemos cena para hablar tenemos cena para discutir de esto de todo se habla de las inversiones que vamos a hacer se habla de los viajes que vamos a hacer se habla de los problemas que tenemos se habla todo eso se habla en familia mami lover es muy activa en las redes y habla mucho de su fiesta y de su cumpleaños ahora yo quiero preguntarle a Pedro Pedro ¿qué se siente cuando tu esposa te pide como regalo de cumpleaños que le lleves a Marantón a cantar a la fiesta? eso es un pedido fuerte quiero que tú me hables de eso eso es un pedido fuerte mi esposa tiene el gusto muy caro ¿no le quieres buscar a otro grupo? me dice no yo quiero Marantón vamos a contratar a Marantón porque como tú sabes 60 años se cumple solamente una sola vez en la vida yo quiero que la gente vea un pedacito de esa fiesta con el permiso de ustedes para que la gente sepa de lo que estamos hablando miren para ahí realmente ¿es un regalo que haces a gusto o te quedas rascando así la cabeza y diciendo coño mira tú sabes que yo soy judío los judíos eso no es nuestra primera prioridad nuestra primera prioridad es otro tipo de inversión pero bueno llevo muchos años con mi esposa mi esposa no me tiene que pedir nada porque ella tiene el mismo dinero que tengo yo puede gastarse lo que ella quiera y me dijo yo quiero por mi cumpleaños que tú me regales a Marantón ok Marantón fui y pagué Marantón esa fiesta todo el mundo lo sabe yo me gasté dos millones de dólares en esa fiesta en la fiesta de mi esposa con Mar que cantó y ya de ahí hicimos una buena amistad con Mar mira ahora vamos el 5 de diciembre a la fiesta a la gala Nueva York a la gala Nueva York de Marantón que nos invitó y así tú me entiendes pero aquí había que complacerla no había más nada no había atracción yo voy a pedirle permiso porque yo no soy Marantón pero tuve el honor de que a Pedro le regalaran en uno de su cumpleaños mi show entonces quiero que también la gente vea un pedacito de eso miren para aquí nadie estaba aquí en trabajazo sin saber que Pedro un día como hoy me iba a espere que la señora quiere decir algo mira Pedro para mí es un honor que ella te haya pedido Marantón pero sin embargo a la tuya ya ha ido yo fíjate yo me siento hoy Marantón la fiesta también fue algo peculiar esa fiesta quedó muy buena muy bonita para mí una de las mejores fiestas que yo he hecho fue la fiesta esa que hizo que por cierto yo le dije a mi esposa baby no gaste dinero en fiesta vámonos de viaje creo que era hasta sorpresa era sorpresa total no sé a mí me entraron por un pasillo exacto no no yo no sabía nada yo al contrario pensé que la fiesta era de de Jack Mitchell el dueño del Lucky Hospital entonces yo fui a la fiesta como invitado pero quedó muy buena porque Jack cumple el 9 mi esposa cumple el 10 y yo llamé enseguida a la esposa y a ella le dije mira yo voy a decir que la fiesta es de ustedes y entonces él tenía dudas porque Jack nunca había hecho ninguna fiesta así grande y Alba menos mal que estamos en el carro y ella llama y yo lo pongo en speaker y ella dice oye están listos para la fiesta que voy a tirar la casa por la ventana para que está listo y él se queda así y dice wow entonces la fiesta va a estar buena y de verdad me da una gracia pero cuando él entra la fiesta y dice que buen gusto tiene Jack que bueno está todo esto así mismo es ojalá un día me hagan esa fiesta detrás de cámara que no me va a dejar morir con esas ganas yo quiero con el cual con el traerte Marantoni no 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 por lo menos por lo menos con los adornos que había en el cumpleaños no no Marantoni sorpresa fue una fiesta sorpresa con eso me conformo para nadie secreto nuevamente que ustedes tienen negocios y tienen inversiones en 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 negocios con la salud es decir en cosas que tienen que ver con la salud en clínica aparte que son dueños y eso le voy a hacer una pregunta un poco personal alguno de los dos ha pasado por la maquinita notamos una un cierto cambio en ambos y los que lo conocen también lo notan y la gente se puede estar preguntando que si eh han pasado por la maquinita piensan pasar por la maquinita o han bajado ambos de peso con otro tratamiento nosotros hemos bajado con la inyección de monyara pero yo mucho antes cuando yo era delgada cuando yo era flaca cuando era mucho más joven yo me hice como 4 liposucciones ah mira ah si si en el 97 en el 98 en el 2000 yo me hice como 4 liposucciones cuando no las necesitaba Pedro en aquel tiempo me las hice mi esposa no se ha hecho nada yo nada yo lo que me inyectaba monyara porque como yo soy diabético y que la única forma de controlarme A1C y control al 2 me empecé estaba demasiado sobrepeso empecé a inyectarme en monyara y me ha ido muy bien ha bajado 67 libros mi A1C bajó de 6.9 a 5.4 y yo estoy yo estoy feliz yo estoy feliz y y muy saludable si gracias muy saludable nosotros queremos seguir ahí seguimos ahí poquito a poquito pasito a pasito para seguir bajando yo siempre digo lo mismo quisiera yo puedo estar hablando con ustedes toda una noche hay muchas cosas que hablan por las redes no perdonan el tiempo y mantener ya atrapado 45 minutos una hora a las personas en las redes ya es un logro muchísimas gracias por abrirme una vez más las puertas de su casa por su tiempo por contestarme cosas que nada más se me ocurre a mí preguntar pero muy feliz de haber estado aquí con ustedes esta noche yo siempre termino de la misma manera yo digo que para mí hoy ha sido una buenas noches buenas noches buenas noches que mira que pasan los años y sigue siendo estivo chau chau Gracias por ver el video.